Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Te lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no estás, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la vela La presencia que me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soldarte Hoy te dejo en libertad ¿Cómo están? Buenas noches Las manos arriba 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 Contigo La noche Se me fue Y así Volando Suspiro Y no sé dónde vives No he vuelto a encontrarte No sé ni a dónde amarte Por favor Por favor Y que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Por favor Por favor Por favor Y que regresarás Por favor Y que regresarás Por favor Y que regresarás Y que regresarás Y que regresarás Por favor Regresa a mí Regresa a mí